...explicar en público, sobre todo se explica en público, sin haberlo preguntado por... ...pues dado, no son cosas, no entiendo, ¿verdad? Pero bueno, supongo que cada uno se comparte las cosas según tenga idea, según considere o por qué. Básicamente ayer lo leí. ¿No os ha escuchado? Bueno, resumido. Que Ibai ha dicho, ¿sabes? Empezó todo esto, pues me lo pasaron ayer, y lo estuve viendo. El que había dicho, y empieza diciendo de que está flipando, que no es qué, que bueno, que no entiende por qué estas cosas no se hablan por privado. Que bueno, pero que cada uno hará lo que más le convenga o lo que sea. Sinceramente, a mí me ha sonado eso como una pullita diciendo que yo lo he hecho para buscar salseo o algo, sinceramente. Ibai, me llevo muy bien contigo, pero ha sonado completamente a eso. En plan, lo hemos arreglado todo por privado, porque lo hemos arreglado todo por privado, que no había nada que arreglar, pero lo hemos arreglado. Pero eso...